Hay muchas formas de tocar el género VALSE Voy a compartirles algunas técnicas funcionales que ya les he explicado con la mano derecha ya sabemos que el ritmotipo es un bajo y dos rasgueos o dos acordes también se puede tocar un bajo con chasquido o con apagado entonces veamos, estamos en tonalidad de LA mayor el bajo principal aquí es la quinta cuerda y como secundario vamos a utilizar el MI de la cuarta cuerda o el MI de la sexta cuerda ya les voy a explicar como podemos hacer una transacción es decir, el tratamiento de los bajos bueno, por lo pronto, observen acá una forma básica de tocar un VALSE sería esto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 trate de tocarlo lento sin correr 1, 2, 3 1, 2, 3 o sea, un bajo principal rasguero rasguero un bajo secundario rasguero rasguero o sea, estamos tocando dos compases 1, 2, 3 1, 2, 3 y repetimos ahora, con la cuarta cuerda puede ser 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 vamos a pasar al quinto grado o sea, a MI7 bien volvemos a la vez otra vez volvemos a la tonica o sea, a la mayor esto mismo trate de hacerlo ahora con acordes 1, 2, 3 sin correr lento bien usualmente los bajistas hacen un movimiento como si fuese una pequeña escala no es una escala pero pues es un movimiento de la sol fa mi estamos en la verdad la sol fa mi tocamos cuatro notas con los bajos entonces si yo estoy en la y voy para mi si el me devuelvo hacia la izquierda entonces estoy en la luego de un tono debajo de la es sol de sol viene viene estamos hablando en este caso de sol sostenido porque estamos en la tonalidad de la mayor hacemos la es decir como si fuera la sol fa mi ¿cierto? acá la natural sol sostenido fa sostenido y mi entonces si usted está aquí en la haga esto la sol fa mi para devolvernos al la hacemos lo mismo pero ascendente ahora vamos a hacer mi fa sol la mi fa sostenido sol sostenido y la bueno entonces vamos a apreciar aquí esta cadencia este enlace y dice así un dos tres un dos tres un dos tres un ahora hacemos la sol fa mi dos tres un dos un ahora hacemos mi fa sol la entonces practiquelo lento entonces vamos a tocar tres compases en la y en el cuarto compás hacemos digamos este movimiento la sol fa mi dos tres ahora hacemos ascendente mi fa sol la en este caso estoy utilizando fa sostenido y sol sostenido porque hacen parte de la armadura de la tonalidad de la mayor pero esto aplica pero esto aplica pues para si digamos estamos en do en do mayor pues hacemos do si la sol ¿cierto? sol la si do o sea estamos haciendo fundamental o raíz o tónica bajamos un semitono do si la sol digamos como sonidos diatónicos de la escala donde estemos sol la si do ok bueno para enlazar primer grado y quinto ahora recordemos que también pasamos usualmente a las canciones al cuarto grado son los tres grados en importancia en una modalidad tanto mayor como menor bueno bueno en este caso estamos en la y vamos a ir a re mayor digamos que yo puedo hacer esto de la mayor preparo ya sabemos que es preparar un la siete o sea un acorde de dominante hacia el grado objetivo hacia donde vamos pero como estamos estudiando el asunto de los bajos entonces vamos a hacer la si do re entonces empezamos desde la la si do sostenido re fíjense que estamos haciendo el mismo procedimiento que hicimos ahorita ascendente la si do re y cuando bajamos re do si la voy a repetir estamos en la mayor primer grado como tónica y vamos al cuarto grado que cumple función de subdominante bien entonces para yo encadenar estos dos acordes o estos dos grados puedo tocarlos directamente así o puedo hacerlo como una preparación o también puedo tocar digamos encadenándolo por medio de los bordones de los bajos entonces hago como si fuese una escala la si do sostenido porque porque en la armadura de la tonalidad de la mayor que les voy a explicar más adelante encontramos el do sostenido entonces encontramos la si do re re al aire y cuando volvamos otra vez a la al primer grado hacemos re nos devolvemos do sostenido do si la entonces este ejercicio que les recomiendo háganlo de esta forma lento sin correr vamos a hacer por cada donde estemos en cada acorde tres compases vaya contando un compas es esto un dos tres esto es un compas entonces vamos a tocar tres compases de la en el cuarto hacemos el bajo los bajos pasamos al quinto grado tocamos tres acordes de tres compases perdón uno dos tres y hacemos tocamos aquí ahora tres uno dos tres hacemos la do re dos dos tres re dos y la bien entonces todo nos va a quedar así un dos tres uno dos tres ahora la sol fa uno dos tres ahora y fa sol dos tres ahora fa la dos y la hacemos re dos y la la sol fa la 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 bueno entonces ahí tienen para que trabaje estos tres grados con la mano izquierda y con base en esta progresión armónica pues usted puede cantar muchas canciones repito pues sencillas y escoja piezas básicas por ahora y con la mano derecha utilice esta técnica como acorde me estoy haciendo unas variantes y todo lo que quiero resaltar aquí es esta técnica que también se utiliza mucho usted puede hacer también digamos apagados voy a hacer arpegios en fin lo que quiero decirles es que juegue y trate de utilizar pues los distintos recursos que hay como este es un nivel de iniciación pues yo les recomiendo sobre todo que hagan más fácil que es esto o o si alguien quiere hacer el apagado o alguien quiere hacer arpegiado con bajo hay muchas técnicas pero por ahora utilicemos esas entonces practique los falses en modo mayor y también en modo menor entonces ya sabe que en modo menor el primer grado obviamente es menor el primer grado obviamente es menor el quinto es mayor con séquima menor denominante el cuarto es menor entonces practique esto en las tonalidades diatónicas mayores y menores entonces esto es digamos un vals entonces esto es digamos un vals fíjense que estoy utilizando aquí las técnicas que vimos en las tonalidades diatónicas mayores y menores o ya la aritmática de ese asunto pues no hay estilo de cada cual pero por ahora para que usted avance pues hágalo sencillo entonces ya les he explicado pues la forma vals y vamos a pasar ahora a otra forma que en colombia y países latinoamericanos como ecuador venezuela etc le llaman pasillo pasillo